Amigos, un gusto saludarles. Muy buenos días. Estamos en una nueva jornada con noticias de la comunidad desde la capital de los ecuatorianos. 096-935-5555 es nuestra línea de WhatsApp. 096-935-5555. Envíenos sus comentarios, sugerencias, denuncias, videos, fotografías. Y a propósito, a nuestra línea de WhatsApp llegó una denuncia ciudadana por un semáforo dañado que se encuentra ubicado en la avenida Eloy Alfaro y de Los Fresnos, al norte de Quito. Los moradores del sector señalan que hay un caos total y recalcan que no existe presencia de los agentes metropolitanos de tránsito para mejorar la movilidad en la zona. Hacemos entonces un llamado a la empresa de movilidad y obras públicas para que atienda este requerimiento ciudadano. Ahí pueden ver ustedes las imágenes que nos envían nuestros televidentes sobre este daño a este semáforo, este semáforo que se encuentra en mal estado. Y que por supuesto está generando caos total en esta zona donde hay mucho tráfico vehicular. Esta es una zona de alto tráfico vehicular. Por lo mismo, tenemos que insistir a las autoridades de tránsito para que realicen el mantenimiento y el arreglo de este semáforo. Allí están las imágenes que nos envían nuestros amigos televidentes. Vamos a reiterar la ubicación. Eloy Alfaro y Los Fresnos. Eloy Alfaro y Los Fresnos. Señores de la Agencia Metropolitana de Tránsito, no hay por dónde perderse con esta dirección. Ahí están las imágenes. Por favor, necesitamos de su contingente para que se solucione esta situación porque esta es una vía de alto tráfico. Bueno, y un motociclista fue captado mientras golpeaba a las personas que iban en un vehículo, a los ocupantes de un vehículo, en la avenida Galo Plaza Lazo, al norte de Quito. Ahí pueden ver ustedes el video. Este video circula fuertemente en redes sociales. Se observa una moto tendida en el medio de la avenida y un carro orillado. En la vereda hay dos personas que son agredidas con una piedra por un sujeto que aparentemente conducía a la motocicleta. Parece ser que fue el motociclista el que agredió a estas personas luego de un siniestro, un accidente de tránsito. Posteriormente, el sujeto descontrolado destruye el parabrisas. Finalmente, llega un agente de tránsito a tomar el procedimiento, como ven ustedes en las imágenes. Al momento, el caso se investiga y se espera el informe del funcionario, quien a la fecha se encuentra franco. El funcionario que levantó el parte sobre este incidente. Esto fue el día viernes de lo que conocemos. Parece ser que hubo un accidente entre este vehículo y la moto. Claro, el motociclista comenzó a remeter contra todo el mundo, principalmente con los ocupantes del vehículo. Luego cogió una piedra, agredió a uno de los ocupantes. Luego, no conforme con eso, con la misma piedra rompió el parabrisas frontal, luego el parabrisas posterior. Y luego, con la misma piedra, o más bien, cogió otro objeto contundente y comenzó a agredir a otro de los ocupantes. Ahí pueden ver ustedes este incidente que, bueno, insisto, se hizo viral en redes sociales, del que se deberá hacer una investigación. Porque no solamente es, a ver, un accidente de tránsito aquí, podríamos estar hablando de una agresión de una persona a otras personas. Y eso tiene que investigarse y, obviamente, de haber responsables, llevarlos a la justicia. Porque, claro, puede haber un accidente de tránsito, nos puede pasar a cualquiera. Pero que de allí derive, precisamente, una confrontación, hay que poner un coto. Porque, de lo contrario, en otras situaciones similares, la gente, por su propia mano, quiere hacer justicia, ¿no? Frente a lo que considera una ilegalidad o una arbitrariedad. Y si así vamos, pues, entonces va a reinar el caos. Entonces, hay que investigar este caso y poner las sanciones necesarias a las personas involucradas. Pero, bueno, qué culpa tiene el carro, digo yo, qué culpa tienen las personas. Y qué culpa tiene el vehículo, que le hacen pedazos, por lo menos, el parabrisas, los parabrisas delanteros, bueno, y el vidrio posterior. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de este incidente. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más noticias de la comunidad desde la mitad del mundo. No se vayan. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Estos padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de un colegio fiscal ubicado en el sector de Las Casas, al norte de Quito, para exigir a las autoridades una respuesta frente al hecho registrado la semana anterior, en el que resultaron heridos varios alumnos a causa de una estampida en el coliseo del lugar. Anteriormente, el Ministerio de Educación, mediante un comunicado, informó que tres estudiantes resultaron heridos tras una aglomeración en la unidad educativa, quienes esperaban a sus familiares para la entrega de calificaciones. Al parecer, intentaban salir por una de las puertas del coliseo de la institución apresuradamente. Además, señaló que el departamento de consejería de la institución brindó contención emocional a los alumnos y padres afectados y están realizando la investigación correspondiente para determinar si hubo negligencia o no por parte del personal educativo. Según los padres de familia, un adolescente continuó hospitalizado a causa de este hecho. Imagínense, imagínense lo que sucedió en este establecimiento educativo. Aquí tienen que intervenir, no solamente las autoridades del colegio, tienen que intervenir el Ministerio de Educación. Y si hubo negligencia, hay que sancionar, señores, dejemos ya el espíritu de cuerpo. En todas las instituciones lo que prima es el espíritu de cuerpo. Hay que sancionar si es que hubo de verdad negligencia por parte de las autoridades. Estas 13 personas, 13 jóvenes, al parecer resultaron heridos de esta, ¿cómo se le podría llamar? No sé si el término estampida es el correcto, pero bueno, de esta aglomeración y de esta salida violenta de los estudiantes del coliseo. Ahora, habrá que ver si este coliseo y la infraestructura y las puertas del coliseo cumplen con las medidas necesarias precisamente para, primero para albergar a determinado número de estudiantes, por un lado, y por otro lado, si tiene las seguridades requeridas precisamente para evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué se dio esta salida violenta, esta estampida, como se señala en la nota? Eso habrá que también determinar. Mira, miren, estas son situaciones que se pueden dar. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en algún momento teníamos allí un salón de actos, y yo no sé por qué situación se dio a sí mismo una salida violenta, y resultamos aplastados y resultamos pisoteados por los alumnos más grandes, y fue una situación muy desesperante, hasta el punto que resultamos golpeados, y en mi caso, hasta con la dificultad de respirar, porque me tenían aprisionado el pecho, el estómago, no podía respirar, y fue una cuestión muy, muy desesperante. O sea, me acuerdo desde hace muchos años ya en la escuela que me sucedió una situación así. Es decir, sí se puede dar, sí se puede dar, entonces hay que determinar por qué, y hay que determinar precisamente si es que hubo negligencia en este caso. Este miércoles en el aeropuerto de Quito se realizará una subasta de los objetos abandonados y que no fueron reclamados en las salas de espera de este lugar, según informó la empresa metropolitana de servicios aeroportuarios. El registro es gratuito y el usuario puede hacerlo con la cédula. De 8 de la mañana a 9.30 y posteriormente a las 10 horas iniciará la puja. Según la entidad, son aproximadamente 3.500 artículos que van desde joyas, prendas de vestir, juguetes, accesorios, tablets, entre otros objetos. Los pagos se realizarán únicamente en efectivo. El detalle lo puede revisar usted en la página web www.aeropuertodequito.com. Esa es la subasta que se va a realizar el día de mañana, en forma directa, en forma presencial y con dinero en efectivo. Ahí pudimos ver varios de los objetos que se van precisamente a subastar y que son olvidados por los pasajeros de las salas de espera. Ya habíamos nombrado algunos, pero aquí hay objetos también sui generis, por ejemplo, hay medallas de deportistas, hay birretes de graduados, hay lo que más se han olvidado las personas, se podría decir, son gafas, paraguas y también cargadores de celular. Sí, que es muy común, ¿no? Cuando uno va a una sala de espera, pone a cargar el celular, le toca ya abordar el vuelo y claro, se olvida. Entonces, esa oportunidad para que puedan mañana ir a esta subasta. Antes de esto se donaba, pero ahora las autoridades del aeropuerto han decidido subastar a las personas. Bien, y con esto nos despedimos. Gracias por su amable atención, felicidades, un muy buen día del amor y la amistad. Disfruten. Gracias.